buenas buenas gente como están espero se encuentren bien el día de hoy vamos a estar viendo el farmeo de haya donde podemos conseguirla para poder sacar unos lindos set ricolinos para comprarnos nuestras reliquias y poder ir a farmear los tranquilos para luego poder sacar unos cuantos peles o para nuestro poder ocupar algo que comentar sobre el farme de haya pues hay que tener bastante paciencia no es fácil la verdad yo antes no farmeaba reliquias de baúl pues bueno me entró mucho la curiosidad desde que entró el haya y entonces me puse a farmear ya que el haya entró en cuenta de las reliquias es decir donde antes la gente farmeaba reliquias baúl está el haya ya sea en el vacío ya sea él en los mundos abiertos o los paquetes de reliquias no pues bueno esos son los lugares donde podemos conseguir ya los menciones en el vacío en los paquetes de reliquias y en los mundos abiertos serían nuestros tres primeros lugares pues para la gente experimentada sabrá muy bien que farmearlos en misiones del vacío es un muy poco es eficiente podríamos decirle y tanto como para sacarle el paquete de reliquias yo igual he tenido muy malas experiencias de ahí en una temporada intenté sacar muchas reliquias de baúl canjeando los por esencia de acero y no me fue muy bien pues no entonces eso es más que todo suerte y si a veces farmeaba en misiones de camino de acero mientras farmeaba esencia de acero pues me iba al vacío a ver si me salían algunas reliquias del baúl presente donde ya sea de rino o demás de baúl no pues lo hacía así por si me salía algunas reliquias no y muy rara vez a veces a la hora hubo hora y media pues salía una de dos que era muy poco pero conforme al tiempo ya pues diez se acumulaban en un mes y así no mi gente pues como no es muy eficiente ya que nosotros son muy bajos entonces tenemos que enfocarnos en los mundos abiertos no para eso pues vamos a estar viendo este los otros no los porcentajes dentro que tienen estos mundos abiertos y vamos a estar observando cuando mi gente entonces los miremos para mi gente a ver si si conviene farmear en set o si conviene farmear en fortuna o si conviene farmear en de ellos bueno entonces aquí tenemos este los porcentajes en las misiones del vacío en captura que es 8% 6% la verdad muy bajos puedes optar no he estado sacando de tres a seis de haya por hora pero ha habido por ejemplo una media hora que no me ha salido ni una haya me han salido pura de estas reliquias entonces ahí lo veo un poco defectuoso no el de farmear en capturas pues aquí vamos a estar viendo los contratos entonces estos son los porcentajes puedes pasar el vídeo y chequear los porcentajes de haya que teníamos en set algunas este opinión respecto a esto rotación a o rotación b como vemos acá lo único que varía son algunos objetos tanto el porcentaje va a notar que se mantienen y ahora aquí la gran duda de algunos que si en camino de acero no da más porcentaje pues no pues no es así entonces haya 33 33 y 33 no se mantienen los porcentajes tenemos aquí las recompensas del valle del orbe puedes pausar y observarlas cada uno y tenemos aquí las recompensas de deriva cambio y aquí una pequeña comparación de cada uno de los porcentajes de cada uno de los mundos abiertos particularmente puedes escoger el que tú quieras pues bueno en cierto particularmente tenemos este porcentajes altos de que nos salga ya 33 25 y en la etapa final tenemos 38 creo que se tuve uno de los mayores que tiene porcentajes pero la de ventaja es que en su etapa final no comparte mucho con otros objetos y como somos a veces de tan buena suerte no nos toca la guita y no vaya el orbe la verdad su plus es que en la última etapa tenemos un 50% pero en sus demás este contratos son un poco bajos la verdad bueno un poquito bajo no 25 que es menor a este 28 bueno respecto a deriva cambio pues está un poco más compartido y tono y eso no tanto de éste lo vaya el orbe como este deriva cambio en su última etapa final sólo comparten con dos no nos pasa igual que setos sólo con dos no y así mi gente ahora particularmente para mí lo más fácil de que puedas hacer ya seas avanzado o un poco iniciado en el juego pues vemos es la opción un poco más y si no es decir mucho más fácil tienes menos probabilidad de que de que eres no y no saques el bonus vas a poder sacar siempre el bonus y poder tal vez sacar siempre el doble de allá en la última etapa de hecho es donde yo he formado y me ha ido relativamente bien de seis a diez de allá por hora se saca no relativamente cuando lo haces muy rápido y siempre sacando el bueno entonces nos vamos a leimos escogemos el contrato 40 60 y con madre y bueno ahora una vez que tenemos el mundo abierto acabamos el primer contrato y ahí recibiendo el bono claramente pues no es necesario que salgamos de nuevo a buscar a madre podemos buscarla ahí en el mundo abierto apretando m se nos va a abrir un mapa y ahí van a ver el símbolo amarillo pues le marcan con el clic derecho y van a poder ubicar nueva madre que se encuentra al lado de la salida más o menos y así se nos va a presentar tres contratos de 40 y 60 claramente y que son los que nos interesan no ustedes conforme vayan jugando van a escoger no es de su preferencia pero estos contratos son bastante respectivos es decir presenta las mismas misiones excavación una que otra cosa igual les voy a estar dejando algunos consejitos en algunas etapas que tal vez pudieran tener algún problema no ahora porque escogimos para farmear no si muy bien es bastante respetitivo valga la redundancia pues no hay que preocuparnos como en fortuna que hay una parte donde tienes que hackear una consola y en el caso que vengas en grupo a veces siempre no falta el que te hace equivocar y hace perder el bono y en cetus igual ocurre que en algún contrato pues ocurre que hay que capturar el objetivo sin matar a nadie e igual a veces pasa que asesinas si muy bien eso se puede evitar y puedes realizar diferentes de diferentes maneras pues para evitar eso aquí es mucho más fácil y es mucho más difícil que te freguen la partida así lo hagas en grupo pero y es muy recomendable hacerlo en solo ya que es muy fácil por ejemplo yo lo hago con el buco y el gemelo hace mucho más amena la partida y si porque no hacerlo en acero si tú prefieres en acero para divertirte más y un montón de cosas pues bueno a razón de que vas a hacer como 10 veces en el mismo contrato ya no va a ser tan divertido siempre vamos a tratar de sacar el bono extra para obtener más posibilidades de obtención de haya y sinceramente es muy aburrido para que lo voy a obviamente mis amigos tienen que tener mucha paciencia y pues bueno no se saturen es decir hagan una horita diaria 2 horita y así saquense sus 15 de haya o si pueden 20 no y a la semana van a lograr tener 100 igual éste escojan bien los warframes que van a farmear para luego venderlos o así sucesivamente no en el caso de que se metan al farmeo extremo de haya no ahora mientras más rápido hagan los contratos mucho mejor he llegado a hacer observen ahí este minuto y medio en la primera etapa y así sucesivamente no cuando ustedes ya hagan muchos contratos van a poder este apurar esto esto es mismo he llegado a hacer contratos hasta en 11 minutos 12 minutos y así lo que correspondería este cada dos minutos tener la oportunidad de que no salga ayer bueno entonces vamos con las recomendaciones pues aquí en mata más infestados que los greener las recomendaciones aquí que logren este escuchar y apreciar lo de dónde erosionan los infestados como ven ahí ahí están erosionando a veces salen en el mismo lugar o a veces tienen que voltear un poquito para ver dónde están para que no nos ganen solía irme a dar una vuelta mundial por ahí buscándolos pero no es así mi amigo si observan claramente donde erosionan no tienen que moverse para ningún lugar ahora acerca de los tumores acá a ver pues tenemos que buscar los tumorcitos nos elevamos siempre en el archi nos elevamos nos elevamos para poder verlo desde desde arriba vamos a poder apreciar más no lo buscamos ahí ahí encontramos bonito y estamos otra manera igual no nos volvemos a elevar y si observamos claramente a veces nos marca el nombre del tumor no como observaron ahí ahí nos marcó el nombre y bueno no ahora eso sería ahora otra opción es salir del rango de dicho tumor de dicho tumor del rango de la misión es decir vamos a estar saliendo del rango y se nos va a estar marcando este dos puntitos amarillos y ya conforme nos marque los puntitos amarillos pues ya vamos a saber dónde se ubica el otro tumor no yo lo hice bastante rápido acá pero ya lo tenemos no entonces destruimos ahí el tumor y eso sería con nuestros tumorcitos no había no habría más no mi gente otra en otras misiones a ver tenemos aquí el de recuperación de o del de reunir muestras pues les recomiendo hacerlo de desde el medio hacia afuera es decir y recogiendo muestras desde el principio hacia afuera para luego venir hacia atrás no así eso sería mi recomendación o recordemos que eso se va perdiendo una vez ya esto llega ahí no podemos recoger la muestra que está afuera entonces volvemos a activarlo y así sucesivamente ahora aquí aquí en esta misión pues tenemos que matar a los a los infestados dentro del rango de la misión no como observan ahí tenemos una barrera tenemos que esperar que los infestados entren dentro de la barrera para asesinarlos y nos cuente o nos sume el contador quitamos el gemelo para que el gemelo no lo mate fuera de la barrera y eso sería aquí la recomendación para que se haga más rápido esta etapa bueno espero haya servido un poquito ahí los consejos suerte en su farmeo mis amigos hasta luego